La Merchandising Esto de lavero no pega eh o sea no es un muy buen Merchandising Cuesta repartirlo es medio Te jode el bolsillo a la larga así que no la utilizan como Merchandising para sus eventos Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de a mil kilómetros del mar. Estamos en un lugar histórico. Hoy se vende asadito, es genial al lado del lugar histórico. Elegimos un lugar histórico para que la gente se vaya haciendo idea de alguna manera de que, bueno, estamos haciendo historia. En nuestro programa queremos el concepto que siga andando, 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 andando. Y hoy ese combustible va a estar a cargo de muchísimas personalidades grandes, todas ellas, del país. Musicalmente, los chicos de Magnavox. A nivel 100.000 guaraníes, nuestra invitada del día de hoy es la señorita Ali Martin. Llega una semana tarde, pero llega Ali Martin a gastar sus 100.000 guaraníes. Y aparte de eso vamos a tener el placer de jugar un gran, o sea, no sé si es un gran partido, ustedes lo van a ver. Pero es un partido de ping pong. ¿Con quién? Con Víctor Pecci. Estos son los contenidos de a mil kilómetros del mar. No quería hacer eso, pero no se me ocurrió otra cosa. Vamos a hacer una sesión de fotos y me encantaría que alguien, una colega, quizá alguien del mismo canal podría ser, y que tenga más experiencia que yo en sesiones de fotos. Me dé un par de tips para ver cómo hago para salir bien en las fotos. Bueno, Raúl, te quiero dar unos consejos para que poses y salgas espléndido en tu sesión fotográfica. Primero que nada, olvídate de todo, olvídate de que están las personas alrededor tuyo y asumí esa actitud de modelo. O sea, vos tenés que pensar, yo soy lo máximo, yo soy todo, no existe nadie más, y poner una onda sexy. No te puedo mostrar las poses femeninas porque, bueno, no van contigo, ¿verdad? A no ser que digan otra cosa, pero tenés que posar bien masculino, como todo hombre lo hace. Al contrario de lo que siempre aconsejo, las piernas no deben estar cruzadas, por supuesto, tienen que estar bien separadas, el hombro bien derecho, tenés que acordarte de que la espalda, hay un ejercicio que recomiendo siempre, manos, las dos manos detrás y espalda para atrás. Entonces, eso hace que te obligue a que los hombros vayan para atrás, cuando las manos están juntas detrás de la espalda. A ver, otro consejo que te podría dar, tenés que estar bien perfumado, no, mentira. No, mentira. Nada más, una buena sonrisa también lo hace todo, una mirada pícara. La mirada siempre se centra en lo que es el mentón abajo. O sea, cuando uno hace este gesto directamente la mirada y los ojos se abren más, obligatoriamente. Así que, esos son los consejos que te envío. Mucha suerte y espero que salgas súper bien. Bueno, sí, no sé. Oh, no, no, no. No, 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 no. Muchas veces en la vida una persona tiene que convivir con su ambiente. Nosotros estamos en la búsqueda del mar, lo estamos buscando a mil kilómetros, es super foido, pero bueno, así son las cosas. Pero si les puedo decir que estamos medio desorientados, vamos a preguntarle al señor. Señorita, señorita, la casa de Víctor Pecci. Bueno, según las coordenadas que nos dio el gran tenista nacional, el símbolo de tenis nacional, Víctor Pecci, su casa es una casa blanca con techo verde. Esta era blanca, así que vamos, pero ya lo saben, estamos yendo en busca de nada más y nada menos que el gran Víctor Pecci, al cual tenemos una entrevista linda para hacerle preguntas, cosas amenas. Y aparte, un pequeño desafío. No sé si vamos a aceptar, pero quizás se venga un partido de ping-pong con Pecci. Supongo que la anécdota de Víctor, famosa, de la mesa de ping-pong. No, totalmente. Estaba el Paraguay Tenis Club, creo que quedaba antes cerca del colegio internacional. Sí. Y supuestamente jugaban ping-pong ahí, siempre dicen que una vez, no sé quién le desafío, cuando Víctor era pendejito, le desafío un ping-pong, era un partidito de ping-pong, y Víctor jugó con una botella de gaseosa, vacía, y le reventó. Con una botella. Con una botella de gaseosa. Me veo, no sé qué tal, hasta ver, yo me doy, bueno, perdí el talento. Era en otras épocas, no tengo ni idea de cómo será ahora, ¿verdad? Nunca le he jugado ping-pong. Cagamos. Acá, luz. Este lado, oscuridad. Luz, oscuridad. Quizá esto defina el grupo que vamos a estar hablando, un grupo iluminadamente oscuro. Estamos hablando de los Magnavox, y hoy a mil kilómetros del mar, son los invitados para cerrar el programa musicalmente hablando. Vengan. No, escucha el ruido ambiente. Antes, todo queda todo. vamos a self structure. ¿Qué es el ruido de la pierna謝謝? Que espano de miro. Nos vemos si siempreanké el ruido ambiente... y estamos hablando de quien nos explica el ruido ambiente. Caminando por el centro Lo que más pega es caminar con este clima Así caluroso Nada más No pega tanto el calorcito No pega nada el calor Pero sabes lo que falta Para una buena inversión debe existir una inversionista feliz Así que, ¿qué te parece si ya compramos algo para tomar? Ya gastamos 200 mil Ya gastamos parte de los 100 mil Es una buena inversión porque si la inversionista está feliz Quiere decir que la producción va a ser buena Estamos ingresando a un copetín céntrico A gastar con la señorita Alicia Martin en bebida Obviamente nos vamos a mostrar que está comprando Continúa en47.1.000